¿Cómo andan, mi raza? ¿Ya listos para celebrar el año nuevo? Ya en unas horas ya se termina este año, este año viejo y comienza el año nuevo. Feliz tarde para todos, mi raza, y bendiciones para todos. Que se la pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Son los mejores deseos de su servidor, Gregorio Vázquez, mi raza. Ánimo y bendiciones.